En los últimos días se registró un ligero incremento en los índices de casos de coronavirus, principalmente en la tasa de ocupación hospitalaria, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Detalló que durante sábado y domingo se atendieron 300 casos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no confiarse. ¿Qué es lo que reportan estos índices? La ocupación hospitalaria, las tendencias de ocupación y también de contagios. A veces suben, a veces bajan. En estos días, el día de antier, tuvimos una pequeña subida en los índices. El exhorto sigue siendo el mismo a la población. No nos confiemos, queremos llegar al verde, no queremos estar solamente en el amarillo, mucho menos regresarnos al naranja. Entonces hagamos un esfuerzo, nos conviene a todos. Debido al ligero repunte en los casos de COVID-19 y la demanda en la atención hospitalaria, exhortó a la población a abstenerse de realizar convivios y posadas durante la temporada navideña. En ese sentido, reconoció que diciembre podría ser un mes complicado ante los casos de influencia estacional y los contagios de coronavirus. Respecto al programa de peatonalización de la avenida Independencia que implementó el alcalde de Veracruz, el gobernador comentó que no es recomendable que las autoridades municipales hagan acciones contrarias a promover la sana distancia. Lo que no sería recomendable es que las autoridades municipales vayan en el sentido contrario, que la gente empiece a hacer grandes grupos en las vías peatonales. Hay que insistir en la población en que lo mejor es atender estas medidas. No olvidemos que la medida fundamental en esto es la sana distancia. Por ello pidió a la población evitar aglomeraciones. Este lunes el gobernador estuvo presente en la conmemoración del Día de la Armada de México en el Hospital Naval de Veracruz. Con información de Lisbeth Inclán, Meganoticias.